¡Sí! ¡Dios! ¡Dios! Como tú no hay dos, la competencia de niño que estabas esperando, que a Puerto Rico le gusta. Hoy tenemos los tres participantes. Tengo por aquí a Nathan, que hizo ahorita de Daddy Yankee. Él es el número uno. Tengo por aquí a Juleici y Eric, que estuvieron tocando la guitarra del cuatro, con nuestra música. Y tengo por aquí a Kira, que fue la que hizo la danza aérea. Nuestros amigos, mira, el ganador de hoy se va a llevar un Xbox. Así que yo necesito que usted entre. Es bien facilito, mira, de su celular. Entra a telemundopr.com. Ahí sale rápido la página y va a salir el post de los niños de Malta, India. Vote por uno de ellos, que el ganador se va a llevar el Xbox. Así que, miren, por aquí están el número uno, nuestro amigo Nathan. Por aquí tengo a Juleici y Eric. Y por aquí tengo a Kira. Voten, entre a telemundopr.com, que es la última oportunidad. Nosotros vamos a una pausa. Por ahí, miren, se hagan los dos. Con Alex DJ y con Ana Kira.